Llevamos aquí a todo el personal en berrazo Bueno señores, cada vez está lloviendo más fuerte ¡Eh! 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 ¡Hostia, chiqui, chiqui! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Que no pasa nada ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo La semana pasada lo dejamos allá por Rumanía No, en Eslovaquia, perdón Y ahora mismo estamos en Noruega, ya veis que sigue habiendo nieve Estamos a junio y vamos Aquí hay todavía muchísima nieve Aquí viene la tarpiz Y luego para ir delante tenemos a una nueva componente Que se nos va a unir unos cuantos días Y nada, la recogimos en Dinamarca Y ahora os la presento ¿Te confías? Así es más natural, no te tienes que ver la cara Pues es que a mí me gusta verme la cara Hago así Editor corta ¡Claro que está grabando! Bueno gente, pues esta es Yone A ver, Yone Una loca de los gatos Y nada, pues aquí se ha presentado En Noruega La tipis de aquí viene también Así que estamos todos Y nada, en el día de hoy nos vamos a ir Allí como una cabaña Vamos a ir allí No estamos seguros de si nos quedaremos en la cabaña Porque no sabemos si es de pago o no Y esto creo que es bastante carito Así que no es una opción Así que llevo el camping Y esta lleva una mochila Last version Para hacer montaña Así que bueno Llevo ya aquí todo lo necesario Y ya lleva comida Te llevamos, vamos, un buffet Así que seguramente acampemos por ahí Ya veis por aquí Que está el lago congelado Uno, lo siguiente Ahora mismo se está deshielando Según estamos paseando por aquí Se ve todo el rato caer cascadas Al final pues eso O sea, toda la nieve que se ha acumulado aquí Durante todo el invierno Se está ya derritiendo Y además esta es la parte sur de Noruega Estamos en la parte sur A lo que es a la izquierda En la costa Justo detrás de lo que es esta montaña Está ya uno de los fiordos De los más de 500 que hay en Noruega O sea, una barbaridad Es lo, digamos el icono Y por lo que todos conoceréis Noruega Y como os decía en el día de hoy Seguramente terminamos acampando Más o menos hasta el sitio Donde queremos llegar Son unos 8 kilómetros No tenemos ningún tipo de aplicación Así que va a ser un poco a la aventura Y pues a la vieja usanta Ver el mapa Y ver por donde se puede tirar Y para adelante y ya está Ya veis que estamos yendo por una carretera Pero bueno Todavía totalmente intransitable Así que vamos totalmente Solitos por aquí Y no teníamos mapas Lo que había yo, ¿eh? Oye, a esta mujer Yo creo que la veis las pintas De que parece medio noruega Pero no Es del País Vasco ¿Dónde va? Ibarcúa Ibarcúa Si os fijáis La P que va con la boquita abierta La pobre Pero la cosa es que Bueno, son las 5 y pico de la tarde Aquí ya tardece A las 12 y pico de la noche Es una barbaridad Y toda la noche Hay al menos un poquito de luz Y nada Hemos estado esperando Porque el sol pega Pega de lleno Y la P que va a ser A la pobre En principio la caminata de hoy No va a ser muy complicada El desnivel que vamos a tener que superar No va a ser muy grande Porque al final ya empezamos Desde los 800-900 Así que va a ser Subir, bajar, subir, bajar Alguna subida como esta sabrá Pero poquita cosa Están metiendo ya las nubes A lo de mañana Va a haber un poco de lluvia Acabamos de pasar ahora mismo El valle de detrás Aquí ya veis que hay Otro pedazo del lago Terrible También todo congelado Y bueno Ya veis que Por aquí el paisaje es todo Super parecido Demasiado hípico O sea Demasiado, demasiado hípico Después a nuestra izquierda Hemos decidido no ir Pues porque es un sitio Demasiado famoso Y habrá muchísima gente Puede que mañana Pasemos Depende a la hora Que levantemos camping Está la piedra La mítica piedra Que está como Lo que es En un acantilado En un precipicio Y está enganchada Justo en el aire Digamos Os dejaré por ahí una foto Señor editor Por favor una fotito Te queremos Ella y yo también Te queremos la hostia Y deja por ahí una fotito Para esto De verdad Parece que estemos En otro planeta Esto es Impresionante Durante estos días Seguramente también Que ahora mismo Pensad que estamos A unos mil metros De altitud El monte más alto De Noruega Son los dos quinientos O sea Con que subamos A mil setecientos O sea A barrar glaciares O mil quinientos No lo sé Pero En resumen Que vamos a ir A ver a algún glaciar Así que Se viene Vidiazo O vidiazo Bueno Aquí la señora y yo Hemos decidido Soltar a Chuchi también Porque aquí No hay bichos A los que se pueda comer Básicamente Así que bueno A ver qué tal Qué tal va Y a ver si no se va Muy lejos Y si no Pues les tendremos Catar Ahí vamos Por poco De la zona Donde hemos dejado La furga Está empezando a tronar Y se está poniendo El cielo Que vamos Así que Esperemos que tengamos Suerte Porque si acampamos Pues Es tu segunda vez Que acampas O sea Primera Primera Para empezar el día La otra fue a la del coche Que si llovía Al lado del coche La primera vez que acampé Que si llovía Me metía dentro Acabamos de llegar A esta zona Que la verdad Que no sé Para qué utilizarían Esta carretera O sea Parece como si hubiesen Montado aquí Pues no sé Para separar Este lago Con aquel lago Que por cierto Aquel Parece vamos Es que es gigante Parece un campo de fútbol Y nada Aquí nos marca ya Que nos quedan 2,2 kilómetros Hasta lo que es el refugio Hacia allí Así que Tiene que estar a la vista Y si Nos vamos a mojar Tiene tal la pinta A ver Tu cara de suspiración Yo creo que no sabes Si reír o llorar Mejor reír En si nos quedan Dos kilómetros y pico Dos como poco Así que en una hora Deberíamos de ser capaces De hacerlo A no ser que esté El terreno un poquitín complicado Deberíamos de ser capaces De hacerlo Así que Vamos a espadilar un poquito Y vamos a darle caña Oh, joder Bueno, gente Cosas que pasan Vale Chuchi ha saltado aquí Y él ahí está Y yo aquí estoy Ya voy acojonado Bien tensión Bua, mira Qué guapo, tío Es que Qué barbaridad, chaval Mira, mira, mira De locos, gente Bueno, te estamos dejando Aquí a la derecha Un mogollonazo De nieve La verdad que esto es Impresionante Se empieza a notar también El cambio de temperatura O sea, bueno Ya veis que íbamos Súper fresquitos Al final Si pega aquí Fua, cómo suena esto Lo que os decía Que al final Si pega el sol Se va de lujo Pero cuando no pega el sol O sea, vamos Entra aquí un frío Muy, muy, muy rápido Así que A ver si llegamos En revés A ver la peque Sobre todo Que se ha quedado ahí sentada Mira, chiqui Gracias a Yone Vámonos A escasos kilómetros Los de la cabaña Cruzar todo este lago gigante Congelado Y lo tenemos que rodear Y lo tenemos que rodear Pasar por la mitad Ahora mismo que se está deshielando No es una opción Ni de coña Así que a darle coña ¿Motivadas? En realidad no En realidad tiene que estar Acuponada Primera vez La acampada Y en plan Tormenta No sé qué Llevamos aquí A todo el personal Embrazo Bueno señores Cada vez Está lloviendo más fuerte Eh, 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 eh Eh, eh, eh Hostia, chiqui, chiqui La plaza hay La plaza hay Que no pasa nada Pues ya veis que La peque se está asustando un poco Con la lluvia Eh, así que Les llevamos encima Los dos No, chiqui Ojo, además Hoy ponía que iba a hacer buen tiempo Y no he cogido el transportín Así que tremenda liada Nos queda todavía un poquitín Así que a ver si llegamos ya Y Así Ahí vamos Poquito a poco Con los dos Se ha puesto complicado el día Es lo que hay A veces pasa Así que chavales Voy a guardar cámara Para llevarla Está bien Como se merece Y llegamos cuanto antes A ti también En brazos A los cuatro Os llevo Nos vemos ahora En el refugio A ver si es libre Ojalá Porque si no Nos vamos a empapar Bueno señores Acabamos de llegar A la chabola Aquí tengo hasta caminándose Ahí hay dos personas La cosa es En la de abajo No podemos dormir con Zarpis Y con Chuchi A ellos también les ha sorprendido La lluvia Tenemos ahí a Zarpis Como una ratita O sea Yo creo que ha sido O sea No la aventura Más arriesgada Pero sí En la que Zarpis El perro ha pasado Eso es Sin duda Sin duda Sin duda Al final estaba tronando Y ella sí Iba súper Súper asustada Así que bueno Hemos llegado Esta mujer No me odia Vale Rectifico un poquito Pero bueno Estos días Lo compensaré A un restaurante A un restaurante Así vale Con eso poco Te vas a quedar corto Tu pelo uno bueno Cortísimo Te vas a quedar Iremos viendo Chavales Vamos a secarte Pues señores Aquí tenéis la caña Por fuera Son las diez y media De la noche Y mirad Lo que tenemos O sea Bueno Va a estar así Hasta las doce Así Este es el atardecer Infinito Y según vayamos Subiendo más al norte Bueno ya veis Que también La temperatura Está súper bien Aunque haya nieve Eso se está Muy muy bien Según sigamos subiendo Hacia el norte Pues llegará un momento En las Lofoten Al menos sé Que tú nunca Ves meterse el sol Así que vamos Eso ya va a ser Una locura Ahora mismo Que haga este sol Bueno que haga este sol No que haya esta luz Y eso pues que a las doce y media Vamos a seguir teniendo luz Eso es que es una locura Y luego A las cuatro y media Así ya pues habrá Traer luz Y tampoco tenemos Lo que es una noche Cerrada cerrada Que es todo oscuridad Y bueno lo que os decía Aquella de allí Es en sí La caña principal Que entiendo Que es de pago Ahora mismo Pues bueno La estarán reconstruyendo Supongo que en invierno Aquí al final Las condiciones serán Serán duras Así que Así que supongo Que puede ser por ello Aquello de allí Es en sí Pues eso Un pequeño baño Y luego nosotros Vamos a dormir aquí Que aquí es donde Dormirían lo que son Los perros y los gatos Entiendo también Que lo de abajo Es de pago Y este es el gratuito Pues en plan de emergencia Así que nada Súper agradecidos De poder dormir aquí En este precioso lugar Porque es una verdadera pasada Y mañana os enseñaré Un poquito Lo que ha sido Todo lo de dentro Pero vamos Había dos locales Que nos han abierto Las puertas Y se han portado Del copón Nos han dado comida O sea Nos han dado la vida Así tal cual Así que nada Chavales Nos vemos mañana Chavales Muy buenos días Bueno Para nosotros Acaba de amanecer Hace media horita Pero ha amanecido Hace un buen rato Tenemos aquí todo secando Por eso es que he ido En pelotas por la vía Mientras desayunábamos Y todo Y nada Le voy a dar ahora Un pasillín a este Pero una gran cosa Es que el sitio Es espectacular Pero nada Tenemos que esperar Un poquito A que se seque Todo A ver la mujer Saluda Se le ve a Zarpis Allí arriba Está en el cristal Y bueno Ya son como las Ocho y media Nueve Vamos a esperar Un poquitín Vamos a esperar Un poquitín A que se seque Nuestra ropa Y ya Recogeremos todo Y nos marcharemos Pero bueno Todavía haremos Un poquito de tiempo Por aquí Esto es Espectacular Bueno pues ya veis que la peque Quiere encontrar arena Pero no No tenemos aquí arena Hemos dado un pasito Hasta aquí arriba Las vistas Además no sé Es que da placer Da placer De verdad Pisar esto es impresionante Poquito a poco Yo creo que ya se ve Que poquito a poco Se van acercando En Eslova Que también Cuando hicimos montaña Hubo un momento Que Tarpis Que Tarpis se frotó Con el perro Mientras bajábamos Contra su patita Y es Poquito a poco Ahí van La cosa es que A veces Chuchi Como que quiere jugar Es el gran problema Que Chuchi quiere jugar Y para Tarpis Ese jugar Es un ataque Y entonces Tarpis Le atiza Pero a esto se la pela O sea Hoy le atiza cinco veces Mira, mira Uy Eso Hoy le atiza Ha habido un momento Que le atiza cinco veces Así Pa, 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 pa En el morro Y este Nisem Te ha quedado así Es que es terrible Así que bueno Lo bueno de eso Es que le atiza Pero no le saca las garras Entonces te ha gustado La experiencia o qué? En plan Primera de camping ¿Qué tal? Bueno de camping De cabaña ¿Qué opinas? ¿No estás grabando? No ¿Qué no? ¿Qué no estoy grabando? Pues mira Muy bonito al principio Pasamos una miseria después Horrible Casi te mato Te suicido Y te dejo aquí solo ¿Pero resumen? Muy bien Muy guay ¡Epa! 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 ¿Ves? Sabía Bueno señores Voy a ir recogiendo Así que Bueno vamos a ir recogiendo Así que os voy a enseñar esto por dentro Que lo veáis un poco Bueno la entrada Tienen aquí acumulado Un mogollón De leña Y esto aparece Para Isolamendúe ¿Cómo se dice? Aislamiento Aislamiento Eso es Así que bueno Por aquí tenemos El baño A ver Enseñe el agujero Este está mejor Enseñé En En Croacia Que era como una pirámide Que era como una pirámide De choromos Que asco Pero no enseñaré La pirámide ¿Vale? Pues enseña Aquí con vistitas Para que veas bien Y luego ahí abajo Lo que hay es directamente O sea por si alguien está desayunando No lo van a enseñar Pero directamente lo que hay es como Una pirámide De tordos Tío Es guay Pero aquí está bastante bien ¿No? A ver No he visto más Editor Tú decides Pero es como tierra Es como tierra No es caca Después aquí hay unas jaulas Para perros Hay un par Que en la cabaña de abajo No están permitidos los perros Pero bueno En esta sí Así que sin problemas Y nada Luego vamos a lo que es La cabañita Que este ya es donde se duerme Que está brutal O sea de las mejores Que hemos estado últimamente Y nada Así a grosso modo La chimenea Luego todo el tema de las camas Que vamos Te ponen aquí almohada Colchas Es Flast Bueno El El colchón O sea mejor que el de mi furgo Debo decir Y bueno Luego la cocina Y lo que es el sofá Con la mesa Vamos Que esto está Impresionante No entiendo inglés Cuando quieres apuntar Que has estado Pero no No sabes Un corazón Y una flor Es como Es como todo Es como todo super serio Que traer en brazos Literal También porque no quería caminar Así que bueno Cosas que pasan La metió No siempre la clava Esta mujer Antes ha quedado grabada En cámara Que ha dicho Que es bien Así que nada Chavales Yo creo que Próximo que un glaciar O una cabaña Vamos viendo Así que nos vemos En el próximo vídeo Y seguimos con la ruta ¡Viva!